Bienvenido una vez más a Tito Orgy Noticias En el día de hoy Anuel AA nos deja sin palabras ya que en el día de hoy se expresó sobre su situación que ha venido arrastrando desde hace varios tiempos y él revela en poca palabra que es un hombre renovado, hecho y derecho pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre este video yo lo más que quiero para mi fanático ahora mismo es que la historia de mi vida cambie muchas vidas para bien para siempre y que salve muchas vidas de malas situaciones pruebas y momentos difíciles que nos presentan en la vida físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente ya yo he cometido un millón de errores en la vida y he aprendido de ellos yo voy a hacer historia en la música voy a ser mejor padre, hijo, hermano, amigo e hijo de Dios cada día para poder seguir siendo el mejor cantante y mejor artista cada día tengo una lista de meta y sueño que voy a cumplir y nadie ni nada me van a parar, no van a poder pararme estoy más listo estoy más listo que nunca mentalmente, físicamente, espiritualmente, musicalmente, emocionalmente y humildemente mañana empieza el último weekend de la gira red y pa red y pa el sábado esta conversación del cantante boricua anuel doble a no olvides darle like y suscribirte para más contenido y y y y y y y y